La producción de miel en su ciclo 2022-2023 ha tenido buenos resultados, sin embargo se enfrentan al problema de las exportaciones, ya que hay poca comercialización debido al bajo precio del barril, al igual que el consumo nacional ha disminuido, señaló miembro de Pronamiel. Hemos tenido bastante miel para vender y se ha disminuido un poco la parte de exportación, han bajado un poco las ventas, tanto a nivel local como las que salen fuera para exportación, pero igual pues están todavía viendo de qué manera se puede hacer la comercialización. Esta es una de las cosas que hemos tenido en este ciclo, que ha habido producción, pero ha habido poca comercialización. Ha habido exportaciones, pero el mercado ha bajado un poco la parte de los precios, entonces los apicultores han tenido ahí su miel, la han recuardado para ver que si sube un poco el precio y poder tener un mejor precio para su miel. Entonces eso ha bajado un poco la salida y lo otro es de que ha bajado bastante la parte de incidencia de los problemas de salud, como es lo de la pandemia, entonces el consumo interno ha también un poco bajado. Siempre se está haciendo uso para este tipo de enfermedades, pero igual pues ha bajado un poco el consumo. Guevara dijo que si bien es cierto algunos productores no han terminado su cosecha, otros que ya finalizaron se encuentran en la fase de reproducción de las abejas. Están dividiendo, están haciendo manejo en sus colmenas y el resto pues está terminando la parte productiva que es la cosecha. Noticias 12, Darlene Tellez.